A lo largo de su historia, Francia tuvo momentos de apogeo en diversos ámbitos, sobre todo en el cultural. Uno de ellos se generó en las últimas décadas del siglo XIX, cuando el país llevó su influencia a casi todos los rincones del orbe. En el caso de América, tuvo presencia desde el periodo de conquistas en el siglo XVI, con representación en lo que actualmente es Norteamérica, el Caribe y Sudamérica. Las tierras del Istmo de Panamá no fueron conquistadas por la corona francesa. No obstante, se vivió una importante influencia de franceses a fines del siglo XIX con la construcción del Canal de Panamá, hecho que dejó marcas del legado francés en sus diferentes expresiones dentro de este país. Durante el periodo colonial español, fue común la presencia de europeos de diversas naciones en Panamá, debido a su situación geográfica de tránsito, pero cobró importancia la estancia de franceses durante el siglo XIX, tiempo en que Panamá formaba parte de la República de Colombia, uno de los primeros países americanos en independizarse de la corona española. En el siglo XIX, después de los repetidos contactos establecidos por las potencias europeas con las regiones de Panamá y el Darién, continúa profundizándose el complejo y dramático encuentro de estos dos mundos, a la vez semejantes y diferentes. El movimiento de independencia abre de nuevo las puertas y con el apoyo del gobierno colombiano, las potencias, Francia incluida, se motivan nuevamente por la zona con el interés fundamental de construir allí la vía de comunicación que todas ellas desean. La presencia de franceses en Panamá se remonta al periodo colonial, pero se evidencia con más fuerza a partir de mediados del siglo XIX. Es evidente que con la llegada de Ferdinand de Lesseps al país, la cultura francesa se haya sentado con mayor peso entre la sociedad. También se experimentó una importante migración de francófonos provenientes de las islas del Caribe, así lo describe el sitio web Somos Afro Panamá. Y por qué no, conmemorar el Día Nacional de Francia en Panamá como parte de la historia y huella que ha tenido el país del viejo continente en el Lisboa. Y Petit Paris fue la perfecta ocasión para bailar y cantar bajo el ritmo latino de Idania Daumann y el grupo Caché. Una velada que nunca falla con interpretaciones de canciones de Oscar de León. Celia Cruz Carlos Vives Pablo Milanés, entre otros La noche contó con varias sorpresas, entre ellas un baile que nos revivió la época de Moulin Rouge. Aunado a un pastel gigantesco para celebrar el Día de la Toma de la Bastilla, como símbolo de la Unión Francesa y de Libertad. La llegada de franceses al país centroamericano cambió el estilo de vida y la pujante ciudad cosmopolita, dejando una huella evidente en el transcurrir del tiempo. Sígueme, para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo.